El presidente del Santos. El presidente del Santos ha dado una rueda de prensa esta tarde en Brasil y dice esto. El Santos nunca tuvo conocimiento de ninguna negociación de Neymar con el Barcelona. Es más, todas las veces que me encontré con el padre de Neymar le pregunté, porque todo el mundo hablaba y yo escuchaba, si recibió algún dinero del Barcelona. No, le pregunté en varias reuniones y siempre lo negó. Cuando tuve contacto con Sandro Rosel le pregunté, ¿vosotros pagasteis algo a Neymar? ¿Tenéis algún acuerdo con Neymar? Absolutamente no. El Santos pretende tener conocimiento de esos documentos, tener acceso a esos documentos. Y si entiende que tiene dinero sobre la transferencia de Neymar, que sea negligente, va a pleitear ese dinero. Primicia. Todo fortísimo, ¿eh? Yo me alegro que el Madrid no haya fichado a Neymar. Yo también. Yo también. Me alegro, de verdad, viendo esto, me alegro por la imagen del Madrid, por todo, por el vestido de Madrid, por todo, que el Madrid no haya fichado al hijo de la senora de Neymar. Me alegro mucho, de verdad. ¿Qué pretende este personaje ahora? No, claro. ¿Qué pretende este personaje ahora? ¿Por qué no lo dices, Luis? A ver, el Santos ya ha cobrado lo que tenía que cobrar, 17 millones de euros. ¿Ahora qué quiere? Decir la verdad. ¿Qué quiere? No, la verdad ya está dicha. ¿Qué quiere? No, no, no. ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué pretende? ¿Pregunté a Rosel? ¿Emborsarse? ¿Pastadero? No, 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 no. ¿Tú crees que Rosel no ha dejado eso? Pero va a sacar a los Santos lo que tenía que pagar. Y ya está, ya está. Le pregunté, yo no he cobrado nada. Le pregunté a Rosel, me dijo, yo no he pagado nada. ¿Van a mentir todos aquí? Se llama Rosel. ¿Pero este es el de ahora o el de antes? Este es el de ahora. Este es el de ahora. El de ahora o el de antes de mañana va en esa dirección. La vemos. A ver. Esta es. Sobre Neymar, sobre el Santos. El Santos denunciará a Neymar. Pues lo tienen perdido. Lo tienen perdido, vamos. Con ese papel que hemos visto es complicado que lo pueda ganar, ¿no? ¿Escuchamos a Alex también? A la expresidente en ISPIE en radio. Lo que dijo el padre de Neymar es equivocado. Quiere desviar la atención hacia el hecho de que hizo un gran negocio con su hijo, recibiendo una montaña de dinero. El padre de Neymar era insaciable. Quería ganar dinero hasta promoviendo la reforma del césped del centro de entrenamiento de Villa Belmiro. A lo que la gente se negó. Él está utilizando ese argumento para decir que el Santos sabía que Neymar había recibido 10 millones de euros de adelanto, lo que es rigurosamente mentira. Él está intentando desviar la atención porque está siendo investigado por la justicia española y probablemente por el fisco brasileño. No, mucho más lo segundo que lo primero. Está rodeado. Mucho más lo segundo que lo primero. No, el padre de Neymar está rodeado. El padre de Neymar está rodeado.